La congresista estadounidense reaccionó a un mensaje que envió el secretario del Departamento de Estado de ese país norteamericano, Mike Pompeo, al gobierno de Guatemala por su lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. En concreto, Pompeo publicó el 1 de septiembre en Twitter que Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en contra narcóticos y seguridad. Esta publicación originó que la congresista Torres, de origen guatemalteco, publicara en esa misma red social que Estados Unidos una vez condujo con autoridad moral su lucha contra la corrupción. Trump ha abandonado esa autoridad moral y le está diciendo al mundo que está bien ser corrupto. Hace una semana, la representante por el estado de California señaló que estaba consternada por la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato a la CICIC o la visa a su comisionado Iván Velásquez. La política agregó que con esta decisión el mandatario ha abandonado por completo la promesa de campaña de un gobierno más transparente en Guatemala. Recordemos que Torres, junto con otros congresistas, impulsaron en los Estados Unidos una iniciativa que busca identificar quienes han estado implicados en crímenes de corrupción y tráfico de droga en el Triángulo Norte de Centroamérica. A esta situación hay que unarle que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, presentó un recurso de amparo contra el presidente Jimmy Morales, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil de Guatemala ante las intimidaciones que se registraron el pasado 31 de agosto frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Mediante esta acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad y que fue acogida para su trámite por este órgano constitucional, el Procurador de los Derechos Humanos busca que el gobierno de Guatemala se abstenga de ordenar a las fuerzas de seguridad realizar acciones intimidatorias contra las autoridades de ese organismo.